Las tres residencias más solicitadas en territorio español. Muchos extranjeros quieren vivir y trabajar en España y lo eligen como destino para poder empezar una nueva vida. En el episodio del día de hoy, vamos a contarte cuáles son esas tres residencias que actualmente más solicitudes se hacen por muchos extranjeros y que permiten a otros residir de manera legal en el territorio español. Además, esas tres residencias tienen una súper ventaja y es que computan para solicitar nacionalidad española una vez transcurrido el plazo requerido de establecerse de manera legal y continuada y según el país de origen, los podrán aplicar a esa nacionalidad española. Yo soy Nevi Tolentino, abogada experta en sanjía y migración en territorio español. Vamos a empezar con esta primera residencia que es una de las más solicitadas y es la tarjeta de familiar comunitario. Esta residencia está dedicada a familiares de españoles o ciudadanos de la Unión Europea. Es una residencia por cinco años y se otorgará a cónyuges, a parejas inscritas en un registro público o no, porque tengan convivencia también se le puede dar a esta residencia, hijos del ciudadano de la Unión Europea o los hijos de su cónyuge o hijos de la pareja registrada, ascendientes directos del ciudadano de la Unión Europea o, en este caso, del espacio económico de la Unión Europea o ascendientes también de su cónyuge o su pareja. Cualquier otro miembro de la familia que esté en el país de origen, que proceda a la dependencia económica o que esté vinculado con ese ciudadano de la Unión Europea. Vamos ahora con la siguiente residencia que es otra de las más solicitadas y es la residencia de arraigo familiar. El arraigo familiar es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales y se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se encuentren en España, ya sea que sean padre o madre de un menor que posea nacionalidad española o nacionalidad de un país de la Unión Europea, ese menor de edad que tenga esa nacionalidad de cualquiera de los países de la Unión Europea, o bien sean hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles. Además, con la nueva reforma de extranjería entraron otros supuestos en el cual también se añaden ahora los familiares comunitarios para acceder a esta residencia de arraigo familiar. Y nos vamos con esta última residencia que es el visado no lucrativo. Este visado de residencia no lucrativa es un tipo de residencia que se concede a ciudadanos no europeos con fondos suficientes para residir en territorio español. Es una autorización para residir en España sin realizar ningún tipo de actividad económica. Esta residencia va vinculada a mantener medios económicos para subsistir en España. Como ves, existen diversas opciones de residencia en territorio español. Y lo mejor es que todas esas residencias te computan para luego poder obtener el pasaporte español por tu residencia legal y continuada. Si quieres tener más información de una residencia viable o que se decude a lo que necesitas para vivir en territorio español, haz tu consulta gratuita en tolentinoabogados.com donde responderemos tus dudas migratorias. Yo soy Nevi Tolentino, nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.